En horas de la mañana, indígenas Misak, en un acto de protesta, tumbaron la estatua del fundador de Bogotá, ubicada en el centro de la capital. Entre otros argumentos, recuerdan que ya son 190 los indígenas asesinados en este gobierno. Sobre las seis de la mañana, este grupo de indígenas con banderas y cánticos llegó hasta el centro de Bogotá. Entre varios, derrumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicada en la plazoleta del Rosario, protestando, según ellos, por una deuda histórica. Estamos dejando no más símbolos que dañan y nos revictimizan, además de que ellos despojaron nuestras tierras, nos masacraron, nos asesinaron y violaron a nuestros ancestros, pues colocan esos monumentos y no queremos esos monumentos que traen una mala memoria a los pueblos indígenas. Fueron distintas las reacciones por la actuación de los indígenas. Realmente es tremendo que el pueblo indígena nos esté dando ejemplo como de estos actos simbólicos de reivindicación. Pues frente a la injusticia estoy de acuerdo que se reaccione, pues no en todo lo que se haga en desmanes, pero se requiere más justicia de parte de nuestros políticos. Los indígenas Misak dicen que no es la única estatua que será derribada en este año, incluso que el siguiente movimiento será en próximos días. El mensaje es que unamos al paro nacional, caminemos juntos, mostremos nuestra inconformidad y bueno, hay una estatua mayor que hay que tomar, entonces para eso vamos. Los líderes de esta comunidad denuncian que durante el gobierno Duque han sido asesinados 190 indígenas en Colombia y que el gobierno sigue sin darles garantías de seguridad en sus territorios, una razón que los tendrá en diferentes concentraciones por la ciudad en el marco del paro nacional.